hola mi gente vamos a hacer un nuevo vídeo y parece que estamos aquí en este santuario el santuario si lo ven lo voy a mostrar aquí el santuario de mián entonces vamos a hacer un glitch muy interesante acá de cómo duplicar arcos muy sencillo nos vamos a duplicar unos arcos aquí y para eso tenemos que tener buenos arcos como ven ustedes tenemos que tener arcos por lo menos cinco arcos de centaleón de tres flechas o arcos de del clan giga arcos dobles de estos y tenemos que tener también flechas eléctricas para hacer este gris tenemos que saturar el fuego que llegue a un límite a donde el fuego ya pues se satura y podemos ver el link ahí al lado izquierdo al lado derecho lo vemos exactamente no pero ya cuando el fuego se satura ya pues ese link que está ahí desaparece es cuando hay que hacer este gris es que funcionó ahí les va a decir ya funcionó cuando desaparece sólo sale la cabecita o hay veces desaparece por completo recordemos que tiene que para que salga ese glitch tiene que desaparecer por completo desde ahí donde está al lado derecho ok entonces vamos para allá para que vean ustedes cómo es esto y lo primero que es apuntar la flecha eléctrica mantenemos escuchar el botón y vamos al menú después de ir al menú descartamos este arco que tenemos puesto y equipamos uno de tres flechas uno de tres flechas uno de centaleón y salimos con la B y después menú de vuelta hasta que desaparezca el link como dijimos y descartamos de vuelta equipamos otro arco de centaleón y salimos con la B y vimos ya tiramos dos arco de centaleón y seguimos descartando y equipando salimos y link todavía está ahí a la derecha no ha desaparecido entonces descarga seguimos descartando y equipamos y link todavía está ahí y equipar ok salimos y ahora vieron link desapareció solo está link pelón ahí con su cabecita pelona eso quiere decir que el gris funcionó correctamente ahora lo que tenemos que hacer es cual arco tenemos que que duplicar vamos a duplicar este arco el arco tengo dos arcos ahorita el arco de de águila este que vamos a duplicar por uno de estos van a ver que va a desaparecer cual cual publicamos vamos a duplicar este que está aquí que es el arco doble este ya no va a aparecer porque lo vamos a hacer arco águila y para eso tienen que ser tienen que equipar equiparlo y cuando equipan se salen con la B y vieron cual tiene el arco del águila lo que tienen que ir es de vuelta al menú y descartar este arco y cuando lo descartan se salen y ya van a ver que vamos a tener tres arcos de águila y todo de centaleón pero ya no vamos a tener el arco doble de los gigas ok vamos a hacer para que vean ustedes ok recogimos todo ahí están los arcos el arco de águila miren el arco de águila ya son 1, 2, 3 lo duplicamos vieron 1, 2, 3 y el arco doble de los gigas ya no está vieron que ya no está porque ya no está porque aquí está aquí lo tenemos ya duplicado este es ahí está duplicado ya el arco de los gigas se fue ya del inventorio porque lo duplicamos por uno de águila arco de águila entonces así pueden duplicar todos los arcos si quieren duplicar este, 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 este que son más debiluchos por estos que son más fuertes el arco del águila me gusta porque dispara muy lejos también el de centaleón es muy más potente un poquito que este pero el arco de águila es muy bueno también y ya tenemos 3 ya sacamos el arco de de los gigas ok vieron que es muy sencillo duplicar arcos y así sucesivamente ustedes pueden ir duplicando arcos de los que ustedes quieran ahorita vamos a ir les voy a enseñar esta es la casita que tengo que ha comprado link en la casa de link y miren como la ha decorado le puse aquí un letrero que dice casa de link muy bonita no y aquí las tengo miren escudos este lo compré este escudo y lo dupliqué y lo puse aquí en laboratorio acá la pueden comprar este escudo el mejor escudo y lo pueden duplicar y estos son de guardianes de cuando estamos en los pantuarios y esta en el coliseo pueden agarrar todas estas espadas la eléctricas la eléctrica mandoble eléctricas y también la dan la lanza y también ahí en el coliseo pueden agarrar también este el mandoble la espada y la lanza y también ahí en el coliseo está este también el mandoble de hielo la espada y la lanza y aquí miren tengo duplicado todos estos arcos que desde el arco de rival y muy bonito algo por eso lo tengo aquí duplicado más 3 que tengo ya tengo 6 3 aquí 3 en el inventario que tengo 6 y aquí es mi dormitorio está la camita está la camita que no está muy bonita pero ahí está compré esta casita esto es lo único que puede comprar link acá en que en el otro link pues puedes tener una mansión en el brea de kinder no es el celda celda tirsas de kinder puedes tener un una mansión en vez de esta pero aquí solo este puedes tener y ahí tenemos como ustedes ven la casa muy decorada muy bonita ven y podemos también ver que le puse jardín este jardín citó que tiene y para tener caballos en los tablos chiquititos para los caballitos aquí uno dos y aquí tenemos este charquito aquí atrás tiene pescados años a lo mejor puede agarrar uno tirarlo acá pero cuando agarras uno voy a probar tengo varios aquí voy a tirar una vez y nada porque aquí tengo tengo salmones tengo mi urbina va a tirar una de esta vamos a ver si se queda viva o no ya se murió la gente de una mochila y ya están muertas ya no se pueden bonito fuera que quedaran vivas no como las mariposas las mariposas las agarras y las tiras y salen volando cuando las dejas caer la mariposa si fuera bien que estuvieran muertas porque así puede duplicarla si no no se van está raro porque los pescados si mueren y las mariposas las cosas que vuelan no y tengo este arbolito aquí atrás de pura manzanitas ok entonces aquí vamos a dejar ya les enseñe mi casita y vamos a dejar este video suscríbanse y denle like y hasta pronto bye bye